Una mujer hirió supuestamente con un destornillador a su pareja sentimental en un hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís La víctima es el nombrado Beli Joel Hernández de 25 años residente en la sección Mata Larga quien presenta herida punzó penetrante en toras posterior izquierdo según diagnóstico médico La agresora fue identificada como Natalie Payano de 26 años residente en la sección Villaverde quien se encuentra detenida en el destacamento policial de esta ciudad Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron el hecho NTN, su noticiero regional Robinson Polanco